Productos lácteos y avícolas, ropa, artesanías, comida típica, cosméticos y servicios de belleza general fueron parte de los diferentes productos y ofertas que los participantes pudieron adquirir durante la recién Feria Cadena de Amor, realizada en memoria de Alma Nubia Jarkín. Todas las especialidades prácticamente están aquí trabajando con nosotros a la par para apoyar a nuestros compañeros. En memoria de Alma Nubia, que ella trabajó incansable hasta sus últimos tiempos, que estuvo en sus últimos momentos de su enfermedad, luchó para apoyar a todos, a otros compañeros que estamos en esta misma situación. Las y los oficiales de las diferentes especialidades, estructuras y distritos de Managua ofrecieron productos a bajo costo, a fin de recaudar fondos para apoyar a las y los compañeros que padecen de cáncer o alguna enfermedad crónica. Una manera de ayudar a las mujeres con cáncer de mama, así es, ¿no? Y bueno, estamos ofreciendo el quesito a precios favorables, pero siempre apoyando a la policía. Todos los años nos solidarizamos y aportamos un granito de arena para las personas con enfermedades crónicas. Estamos ofreciendo ropa de segunda buena calidad, a 40 Córdoba los pantalones, tenemos las camisas también a 30 para las niñas, 30, shortcitos a 40, tenemos chaquetas, tenemos vestidos, a 40 precios módicos para ayudar a la cadena de amor y los ricos puñuelos a 3 por 10, pueden llevarlo empacado o pueden llevarlo servido, como ustedes quieran. El exitoso bazar se realizó en memoria de Alma Nubia, quien recientemente falleció tras una larga lucha contra el cáncer y fue una de las principales promotoras de esta feria de solidaridad. Este stand es un stand que está en representación de Alma Nubia Jarquín, donde nos hemos agrupado familias, amistades, y tratando de continuar la colaboración con la cadena de amor, entonces estamos haciendo un eslabón más en la cadena de amor, de manera que podamos seguir impulsando la ayuda a todas aquellas personas que realmente lo necesitan, pero además de eso, prevenir lo que son este tipo de enfermedades. Estamos aquí el día de hoy en una feria más de la cadena de amor y honrando ahora la memoria de nuestra compañera Nubia Alma Nubia, que murió el mes pasado y que fue una de las iniciadoras de este proyecto. Porque también en nuestro distrito tenemos compañeros que padecen de algunas enfermedades crónicas y discapacidades, que tenemos que apoyar a todos los compañeros, porque como dice el dicho, hoy por ti y mañana por mí.